Hola a todos aquí To22C280 continuamos con Assassin's Creed Syndicate nos encontramos en la parte central de Londres y vamos a hacer misiones para Karl Marx y si podemos para Darwin para ir quitando y más adelante también vamos a coger vamos a limpiar la zona de Londres para dejarla que sea territorio nuestro pero poco a poco un trabajador planea una violenta venganza relacionada con unos explosivos de alto emperios detenerlo antes de que alguien salga herido mi pobre amigo Frank Morris su hijo murió por agotamiento después de un turno de 18 horas Frank está ahogado en la miseria culpa al gobierno por negarse a velar por los derechos del trabajador no puedo reprocharle su ira pero me temo que sus acciones han ido demasiado lejos planea robar un cargamento de nitroglicerina y usarlo en un ataque a las cámaras del parlamento matar a la gente y destruir la propiedad no arregla nada la democracia es el único camino hacia el socialismo por favor deténgalo antes de que mate a más gente o a él mismo ya me he cansado de ti muchacho vamos a coger esto ah voy a cogerlo voy a aprovechar ah no 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 sí no 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 nada no la ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué de aquí no pasa? Oye, ¿en serio? Calma, chico, calma. Muy bien. O sea, el Nintendo dispara y nada. A ver, es que está jodido tema porque... Vale. 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 que se le esperan a mi Derecha Vamos, pequeño Vale Eso bien Voy para allá Izquierda Izquierda Despacio Despacio Vale Izquierda Así se hace Muy bien Derecha Por aquí Cálmate ¿Quién es un buen caballo? Derecha ¿A dónde lo estoy llevando? Bueno, aquí varíase Muy bien Así se hace Ahí arriba ¿Quién es esa gente? Gente que tiene mucho apego a sus juguetes Sube, encárgate de ellos Eso nos quedó Corre si quieres Pero Es mío que no se ve ¡Vale! ¡Ve! 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 No, 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 no. Adiós. Pues no me deja, ¿eh? Bueno, han recuperado el carragamento, pero no han recuperado más. Puntabilidad. Bueno, vamos a acercar al Max. Puntabilidad. 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 Vamos a hacerla con este A ver Por favor Ahora, un final explosivo Frank Morris ha encontrado en el hijo de explosivos de los templarios y nadie le impide hacerse valerlo Trasladan el cargamento, hay que actuar ya Mira el carruaje de la esquina, si nos metemos en él nos llevarán directos Yo me escondo, pero tú te vas a casa ¿A casa? ¿A una casa fría y deprimente para encerrarme y vestir de... Estos sobrevivirán por ahora, hasta que me lleven a la fábrica Vale, vamos ya La lía Llegan a una línea de los templarios, la lía Mira, me tenía que esconder, pero bueno Buen chico Cálmate Vamos pequeño Lo siento, pero mi deseo es más importante Se hará justicia ¿Eh? Espera No dispares ¡Pobre hombre! Bueno, aquí hay... Desacío de estas cajas antes de que a alguien se le ocurra algo más Vale 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 A ver, ¿dónde está el...? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? ¿Por qué? Vamos al botín Ahí está Y hay uno arriba, vamos a por ese de arriba ¡Intruso! ¡No! ¡Ya eres mío, canalla! ¡Esta bala es para su cerebro! ¡Acabás por ti! ¡Vale! ¡Vale! Me falta la parte de arriba ¡Vale! 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 ¡No hay nada mejor! ¡Hecho! ¡Vale! 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 Sancionando! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arte de Karamax! Vamos... ¡Vale! ¡En marcha! ¿Quién es un buen caballo? Tú ¡En marcha! Vale, vamos aquí Creo que dentro hay algo No Pero tienes que aclarar más mientras pronuncia un discurso Es una suerte haberle encontrado Tengo razones para creer que mi próxima reunión será interrumpida por esquiroles o espías de la policía La clase de rufián es que teme al progreso ¡Ah! Ahora soy su escolta Fantástico Temo que cualquier agitación incite a la violencia Así que será mejor eliminar a los alborotadores sin llamar la atención Un darbar Gracias Ahora debo prepararme, nos veremos en breve ¡Ah! Normas y caballeros, trabajadores unidos El hombre al que hoy hemos venido a ver no necesita presentación Solo diré que ha sacrificado mucho con la esperanza de que todos salgamos beneficiados Por favor, déjame una cálida bienvenida al señor Carvalho ¡Aaah! 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 En las últimas dos décadas Hemos presenciado un desarrollo industrial y un aumento de las exportaciones que importan en un país y precedentes El esportivo de celebración para las clases acautica ¡Lol! Le han pegado a un tío y se acaban de levantar Mmmmm Ya es como un bravo ¡No! 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 ¿Llevarse cuchillos? En teoría le tengo que ir por la espalda. Y me la llevo. ¡Joder! ¡No! 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 Y ahora me llevo al último. Y ahora me llevo a perpetuar su monopolio, lejos de contribuir a la emancipación de los productores, continuarán poniendo todos los obstáculos posibles. Va, es asesino, ¿eh? No, aquí no está. Damas y caballeros, extenden arriba. Bueno. Pueden irse todos, excepto el señor Marx. Nos gustaría hablar con él. Quédese aquí, yo lo encargo. Es que nunca me lo ponen fácil. No, 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 no. Vale. Han prestado un gran servicio a los trabajadores de Londres. Creo que las reformas que buscamos no se encuentran muy lejanas. Les gustaría unirse al partido de los trabajadores. No me interesa la política. No me interesa nada que requiera pensar un poco. ¿Usted se unirá, camarada Ivy? Me temo que tengo otras obligaciones. ¿Y si son miembros honorarios? Nunca se da por vencido, ¿eh? Eso es algo que tenemos en común. Ofvíderse en amigos. ¿Pero qué le ha pasado a la señora esa? ¿Qué le ha pasado a la señora? Bueno, vamos a mirar el mapa. Charles Dickens. Esto es Darwin. Bueno, pues hemos acabado ya todas las misiones de Carl's Mars. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Un placer estar con todos vosotros. Aquí, Tori2280. Nos veremos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.